Veo un niño, una niña muy pequeño, con un gran saco que le pesa, pues como un lastre, que intenta caminar con él y aún así sigue adelante. Una gran impotencia, pero también una enorme fuerza o ganas de seguir trabajando para que esto no pase, sobre todo porque es sencillo. Evitar al menos la muerte, luego ya acabar con el hambre es más complicado. Pero por lo menos la mortalidad por desnutrición, yo creo que lo tenemos ahí al alcance de la mano. Creo que se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a vivir con él. Creo que cuando uno toma conciencia por una fotografía, por una imagen, por un telediario donde salen niños cerca de morir de hambre, enseguida se indigna, es un revulsivo, cierra los ojos. Es algo que le mueve por dentro y que le remueve y esto es bueno, que no nos hayamos insensibilizado del todo. Pero también creo que a veces perdemos de vista un poco la forma que tenemos para solucionar esto y ahí es donde tenemos que machacar para que se vea realmente como algo realista y como algo factible. Lo percibe quizá a veces como algo lejano, como el hambre está al otro lado del estrecho. Cuando coges un avión y te das cuenta de que aterriza tres horas después en estos países, ves que no está tan lejos. Cuando los ves llegar en pateras, en cayucos, ves que realmente no es tanta la distancia. Y cuando ya se transforma en otras cosas, en movimientos masivos de población, en violencia, en revoluciones, entiendes que puede ser algo que está más cerca de lo que creemos. Yo creo que eso también puede ser un buen revulsivo para acabar no solo por conectar a la cara con el hambre, no solo por justicia, sino también por protegernos y proteger al mundo en el que vivimos. Yo creo que el hambre es una enfermedad y si lo aceptamos como tal vamos a poder luchar más fácilmente contra él. Toda vez pero las hechas se ponen una enfermedad de un, ¡Gracias!